Buenas tardes. Recuerden que nos tenemos que sentar en donde están colocados cada uno de los nombres. Si no es así, verifiquen. Vamos entonces a disponernos a dar inicio a nuestro acto de cierre que corresponde a la entrega de certificados de esta corte de haz lo que eres. Buenas tardes. Entonces, ¿cuál es el propósito de vida? Hay una palabra con la que han dialogado a lo largo de todo este proceso, que es el propósito de vida, la vocación. Y viendo desde lo que cada uno tiene y es poder caminar en torno a ese mismo horizonte compartido. Hay un cuento que me gusta mucho, que es conocido y popular, tal vez últimamente porque Disney lo implementó en una película. Se dice que es del psicólogo Anthony de Melo. Es el cuento del pequeño pez, ¿no? El cuento que dice, bueno, que hay un pequeño pez que va navegando en el mar y se encuentra con uno más anciano y le pregunta, ¿no? Que cuál es el océano, es lo que busca el océano. El viejo pez que es más anciano y sabio le dice, bueno, pero es que el océano es esto en donde estás. Y el pequeño pez molesto sigue navegando porque lo que él busca es el océano. Él se siente que lo que está en su entorno es simplemente agua. Durante este tiempo han estado ustedes adentrándose, ¿no? Propiamente a un océano de oportunidades. Ahora les toca a ustedes a ser conscientes de la inmensidad del océano que ahora se les presenta. Es ese diálogo especial con su propósito de vida. A continuación, a propósito de nuestra sesión de clausura de Haz lo que eres, vamos a tener unas palabras de la coordinadora del programa de formación, Teresa Raimond. Bienvenida, Teresa. Egresados de la cuarta corte de Haz lo que eres. Suena bonito, ¿verdad? Lo lograron. Bueno, antes que todo, quiero decirles que estoy muy feliz, muy orgullosa del éxito de cada uno de ustedes, de los que están aquí y de los que están conectados y nos escuchan a través del Zoom. Lo primero es decirles que hoy cerramos un ciclo importante. Cerramos un ciclo importante de su formación personal, que para mí ha sido inolvidable y del cual me siento muy feliz. Yo quiero decirles, ya que yo los he escuchado a ustedes en las sesiones, por qué Haz lo que eres es importante para mí y por qué es importante para la organización. Haz lo que eres es un programa de formación que presenta una oportunidad. Y es importante que nos preguntemos, ¿oportunidad para qué? Oportunidad para que nosotros identifiquemos nuestras raíces. Saber de dónde venimos y con qué contamos. Para así, buscar las formas, las estrategias y los medios que permitan que nuestro tronco crezca. Que crezca fortalecido. Crecer para que la copa de nuestro árbol y sus ramas se extiendan, logrando poco a poco cada una de nuestras metas y de nuestros sueños. Haz lo que eres es un espacio. Para hacer una pausa, detenernos y replantearnos todo. Para luego darle play con todas las herramientas que hemos agarrado en todo este camino. Me alegra decirles que llegó el momento de darle play. Estuvimos prácticamente tres meses en una pausa, viendo sesiones con Dana, viendo clases, enviando tareas, trabajos. Y hoy llegó el momento de utilizar todo lo que les hemos dado. Me gustaría citar una frase de un artista que me motiva muchísimo, que es Facundo Cabral. Y él dice, No digas no puedo ni en broma, porque el subconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Muchachos, inténtenlo. Ustedes se postularon un programa y no sabían que iban a llegar aquí el día de hoy. Y recuerdan lo que les dijimos en la sesión inaugural, que no todos iban a llegar hasta aquí, y todos sí, sí llegamos. Y miren hasta dónde han llegado ustedes. Porque ha sido un programa intenso. Muchas clases, muchas asignaciones. Y los que egresan hoy, puedo decir con orgullo, egresaron por lo alto, con buenas notas, con asistencia perfecta. Y eso me llena de orgullo. Me genera mucha emoción, me genera mucha esperanza, verlos a ustedes, estar aquí, apostando por su país, por ustedes mismos, y planteándose cómo ser mejores personas y cómo construir un mejor futuro. No dejen de hacerlo. De ahora en adelante, nosotros les soltamos la mano y dejamos que ustedes caminen solos. Se acabaron los formularios, las sesiones de los viernes, las tutorías, las tareas y los entregables. Ahora la tarea que yo les voy a dejar para el resto de su vida es que hagan lo que son. Muchas gracias, Teresa. Hoy nos congregamos también bajo el techo de la Universidad Católica Andrés Bello. Y son muchos los hombres, muchas las mujeres que han pasado por aquí con grandes sueños, que han soñado desde lo que son y lo que tienen y han puesto en el horizonte un camino claro por donde transitar. Para que ustedes estén aquí, son muchos los colaboradores y tiene chores, son muchas las alianzas las que se realizan, muchas personas las que ponen su granito de arena para que puedan soñar también y ser lo que cada uno es. a continuación vamos a tener un video palabras de la directora de IPFA América Diana Bedoya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué significan el programa Act lo que es el sistema ciudadano? Aquí estamos desde IPFA América, Antonia, por acá. Diana, por acá. Feliz de estar aquí, desde cuando nos quedamos presentes y nos vemos que estamos interesados para ustedes y que gracias por la invitación. Más que nada, en realidad, les queríamos felicitarles por haber llegado hasta el final, por haberse adquirido a llegar hasta adentro, a recorrer este camino que es el comienzo. Esperamos que sigan ahí motivando su ser para que tenga coherencia con su que hacer. Así que esa es la invitación que también que puedan que los muevan con tus fuerzas como los que voy hacia adelante para que ustedes puedan lograr todo lo que se proponga. Así que acuérdense que los jueves están alcanzables, así que es permitido soñarnos. Este es mi Dios igual. Que esperamos realmente que sea una muy bonita ceremonia, que la disfruten, que la celebren, que la lo sienten y que le deseamos poner todo lo mejor en el ánimo que era posible. Así que lo esperamos en el momento también, con las fuerzas abiertas para que tengamos un título en la comunidad con más ciudadanos. Así que muchas gracias y a seguir creciendo y a seguir escuchando ese espíritu que no sé que es que es que ahora es que muchas gracias. 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 Agradecemos a nuestros amigos de It América por todo su apoyo, dedicación y estar atentos ahí, de lo que ha implicado este sueño compartido de Haz Lo Que Eres. Vocación implica muchas cosas, implica entrega generosa, disposición y muchos de ustedes han dispuesto todo lo que tienen para dar lo mejor de sí. A continuación vamos a tener unas palabras de José Antonio Licón, mejor desempeño académico de esta corte de Haz Lo Que Eres. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Bienvenido, José. Gracias. Ya va que se me voltea el teléfono. Perdón. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos, a mis compañeros, a nuestros tutores, a los miembros del Estado de Haz Lo Que Eres por hacer todo esto posible. Agradezco también por permitirme un poco de tiempo para decir algunas palabras. Aprovecharé la oportunidad de estar aquí para celebrar con ustedes este gran día de éxito, porque el esfuerzo de cada uno valió para llegar hasta acá. Y eso es apreciable. Aquellos compañeros quienes no pudieron hacer acto de presencia, quiero felicitarlos también a la distancia, porque donde quiera que se encuentren, quiero que sepan que hicieron un excelente trabajo y completar este excelente programa. Bueno, como hemos visto, hay quienes no lo han podido culminar, sea por alguna situación personal, laboral, temporal, que les haya impedido poder avanzar. Permítanme también desearles de corazón que ellos en algún momento vuelvan a comenzar y que sigan aprendiendo, porque también es bueno tomarse segundas oportunidades. Y más eso para los estudios, que la educación debe tener un lugar exclusivo en nuestras vidas. Queridos compañeros, fue un honor haber participado con ustedes en esta travesía. Quiero compartirles brevemente lo que me llevo de este programa, pero también quiero dejar humildemente lo que ha significado para mí el mismo. Primero, he aprendido que hay que ser apasionado con todas las actividades. No hay nada más chévere que disfrutar aquello que haces porque te nace hacerlo. Tanto es así que llega un punto en el que olvidas que es un deber y lo empiezas a ver algo como que te llena de vida. Cuando descubres ese sentimiento de apreciar lo que haces, la vida no se te vuelve complicada. Es más, eres más feliz. Verán, ser apasionado no significa cargarse de actividades una tras otra para sentirse satisfecho o satisfecha. Si nos cargáramos de actividades que no podemos controlar con el tiempo y que, peor aún, no nos gustaría en el fondo, no estamos siendo apasionados, sino obsesionados. Y sabemos que la obsesión daña más de lo que nos beneficia. El sentido de ser apasionado es que sepas cuál es el verdadero motivo por el cual haces las cosas sin importar cuantas sean. Distribuyan bien su tiempo y verán cómo todo surgirá naturalmente. Y segundo, las grandes cosas comienzan pequeñas, pero esas cosas tardan en florecer. Así que tengan paciencia, que construirse no es una cuestión a corto plazo. Llevará el tiempo que deba llevar, pero permítanse el tiempo de escalar poco a poco. Entiendo que en ocasiones las circunstancias no serán las mejores o que a veces no te dejarán avanzar o que la vida te coloque en el mismo lugar donde empezaste. Todas hemos llegado a vivir esa incómoda situación, pero entonces les quiero recordar aquí una vez más lo importante que es estar acá, porque hemos dado un paso hacia adelante y eso es digno de aplaudir. Cada uno de nosotros tiene en su interior que seguramente tiene un espíritu que desea demostrar con acciones, con palabras, con ideas y proyectos al mundo. Permítanse descubrir todo el potencial que tienen. No se dejen llamar personas indecisas porque solo quieran explorar el mundo. Total, somos jóvenes y cada día estamos en la búsqueda de conocernos a nosotros mismos. No se cansen nunca de ello, por supuesto. Si es necesario vivir y aprender de diferentes disciplinas, háganlo. Hasta combinen todas esas ideas para ejercer algo único. Estoy seguro que todos tienen más de un talento oculto. Y como digo, es cuestión de tiempo y trabajo para descubrirlo. Si les gusta el arte, las ciencias, las humanidades, el diseño, las computadoras, las músicas, el derecho, la economía, cualquiera, cualquier disciplina, permítanse desarrollarse en cualquier área que les apasione. Demuéstrense a sí mismos que son excepcionales y que pueden cambiar el mundo con esa idea que siembran. Con esto no pretendo imponerles una ideología o una filosofía, porque al fin de octavo es una perspectiva que yo estoy llevando. Pero lo que quiero llegar con eso, con esta, es que tengan conscientes siempre de que son personas libres. Libres de pensar, libres de expresar, libres de creer y, por supuesto, libres de amar. No estamos solos porque aquí hay personas que están apostando por nuestro futuro y felicidad. Hagan siempre lo que sus corazones les digan. Sean responsables y prudentes. Tampoco hablo de ser personas perfectas. Solamente hablo de ser orgánicos y de ser espontáneos. Reconozcan también sus defectos y amenazas porque recuerden que también trabajamos en un modelo DOFA. Siéntanse orgullosos de lo que son y de lo que quieren ser. Piensen en su futuro. Ahorren, inviertan, estudien y aprendan. Porque no solo es para llenar una hoja curricular, sino que una vez más están demostrándose que consiguieron lo que quisieron y buscan más porque ahora saben más. Tengan siempre sus objetivos claros para hacer el bien, para innovar, para avanzar, para ser el ejemplo de las futuras generaciones. Las causas quedan, pero pueden transformarse porque el cambio es permanente. Por esas razones, todos somos valiosos y nosotros debemos sentirnos orgullosos de todo lo que hacemos. Y quiero cerrar mis palabras con decirles que no será nuestro último programa, por supuesto. Haz lo que eres ha sido posiblemente la apertura a nuestra siguiente etapa educativa para muchos. Para mí también ha sido mi primer programa y estoy muy contento, estoy muy alegre por ello, a pesar de los nervios que cargo. Pero para mí, ¿cómo decirlo? Fue un honor haber compartido con todos ustedes que sé que son personas excelentes, muy buenos alumnos y visionarios. Espero que lleven a sus casas una sonrisa porque lo logramos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Excelentes palabras y es un honor para nosotros contar con participantes como ustedes. A continuación, vamos a tener un pequeño video a cargo de la psicóloga colombiana responsable del componente vocacional SER por la alianza con el IT America Dana Meneses. A continuación el video. ¿Qué es esto? para dejar el nuevo proceso, cuando pudieran entregar el tiempo, cuando pudieran cumplir la permanencia, cuando, no sé, por ejemplo, comunicar, elaborar, adaptar, no podían o sentían que desfrenaban un proceso que la llevaban dentro de la mujer, pero sin embargo era como, para actuar, para celebrar, quiero que genere tanto el proceso colectivo, como el proceso de cada uno, el esfuerzo que está poniendo por el futuro, por tener una vida, con tomar decisiones a conciencia, quiero que tienen la gran fuerza de voluntad de la mujer, para terminar y culminar el proceso de la humanidad, que estábamos llenando la gente del asmo, y más caro que nosotros, todos los aprendizcan, y todo el conocimiento que ustedes llevan, para hacer sus vidas, para hacer sus sueños, para seguir transformando sus hijos, para seguir autoconociéndose, y analizando, todas las oportunidades, todas las oportunidades, todas las oportunidades, todas las oportunidades, si ustedes se cuentan, que en los tan solos, que el proceso también de construcción de la vida, involucra, muchas personas, como nuestra familia, en sus amistades, su pareja, todos más ciudadanos, que son un eje, que les ha permitido ser, y nomás, él les ha permitido lo mejor, todos los seis hijos dentro de sus carreras, universitarios, y todos los seis hijos dentro de sus proyectos profesionales, de todos esos emprendimientos, y más allá de eso, espero que alguien haya podido brindarles, en lo que ustedes también esperaban y necesitaban, para el proceso, y estoy muy feliz de haber hecho parte de eso, de para uno de esos guías, de conocerlos, que sigan adelante, y aquí los de Bogotá, Agradecemos a Adana Meneses, por todo su apoyo, han sido diez semanas intensas, apasionantes, y dentro de estas diez semanas, también son muchos, esos los colaboradores, que han contribuido, para que todo salga a la perfección, A continuación, vamos a hacer la entrega de certificados, un pequeño dato, cómo va a ser la entrega de certificados, Vamos a ir nombrándolos a cada uno, ustedes van a bajar, a tomar su certificado, y van a salir por esta puerta, donde le van a tomar una foto, luego subirán, ingresarán nuevamente a la sala, al lugar en donde cada uno se ha asentado, bien, recuerden, vamos a estar colocando alcohol, en las manos, por motivos de bioseguridad, Entonces, saben, se les menciona, bajan, toman su certificado, salen a la foto, y regresan nuevamente. Entrega de certificados especiales. Entrega de certificados, de participación, Aismar Vargas. Aismar Vargas. Recuerden, pasamos por aquí, por todo el centro, tomamos el certificado, y salimos para nuevamente ingresar. Ese será nuestro circuito de entrega. Alejandro Gavidia. Ailita Gavidia. Aleska Carrasquaėl. Ailita Gerroquiva. Ailita Gerroquiva. Alixirio Cárdenas. Ailita Gerroquiva. Alexa López. Ana Rondón. Cristian Fuentes. Daleska González. Daniela Goyo. David Faetz. Dionay Rizquero. Geraldine Rodríguez. Gabriela Dávila. Gilberto Ruiz. Isabel Marquina. José Castro. Jennifer Daza. Felicidades. Joender Rodríguez. José Antonio Licón. Manuel González. Mauriz. Mauriz. Priscila Key. Roberto Rodríguez. Rosa Mota. Rosángel León. André Goyo. México. Gracias. Estefany Sotillo. Valeria León. Victoria Calma. Yibiela Ojeda. Gracias. Junis Moreno. Felicitamos y damos un fuerte aplauso a los graduandos que no están aquí. Y que ya cuentan con su certificado que le hemos hecho llegar a través del correo. Entrega de certificados especiales. Alto desempeño académico. Rosa Mota. Yibiela Ojeda. Yibiela Ojeda. Roberto Rodríguez. Felicidades. Felicidades. Gracias. Entrega de certificado al mejor proyecto de emprendimiento. Elion. Abajo. 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 Felicidades. Noticias Abadue. Elion. Cartagena. Beso. Gracias, gracias a todos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer entrega del certificado de participación a Luisana Argoti. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer entrega del Golden Ticket por cumplimiento del ciclo de formación. Joender Rodríguez. Yuladi Chávez. Yuladi es la primera persona que terminó el ciclo de formación de más ciudadanos, así que un aplauso para ella. Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez. Andréa Nélis Hernández. Recordamos que los compañeros que hemos mencionado han hecho todo el ciclo de formación, formamos más ciudadanos. Han participado en los diferentes programas de formación. A ellos un gran aplauso. A continuación, haremos entrega de certificados y agradecimientos a los tutores. Ellos acompañaron todo el proceso de los proyectos que cada uno desarrolló. Sara Mercedes. Sara es egresada de escuela de facilitadores. Un aplauso. Yender Guerra. Yender Guerra. Yender es egresado de la Cuarta Corte de Jóvenes Ciudadanos. Un aplauso. Andréa Nélis Hernández. Andréa Nélis Hernández. Andréa Nélis ha participado en todos los programas de Más Ciudadanos. Un aplauso. Felicidades a todos los graduandos. A todos ustedes un fuerte aplauso por su dedicación y desempeño. Hay dos certificados que yo quiero entregar. El certificado dice por tutoraje proyecto, pero en realidad esto es mucho más grande. Porque han sido, que sí, el bastón de este programa durante los dos meses. Yo quiero llamar por acá a Yulay y a Ana. Sin ellas no estaríamos aquí todos hoy. Cuando Ana llegó, era chiquitita. Comenzó en los primeros programas de formación. Este es un trabajo que hemos hecho en redes. Este es un trabajo que no se ha hecho solo con una sola organización, sino que es el producto de la dedicación de muchos colaboradores. Uno de esos grandes colaboradores que desde hace tres años ya nos ha acompañado a lo largo de este camino, es la Asociación Civil B. A continuación, a continuación, vamos a tener unas palabras de la directora de proyectos de la Asociación B. A continuación, Alejandra Martínez. Bienvenida, Alejandra. Aló, aló. Yo no me pongo con el podio porque soy chiquita y de verdad siento que no me voy a ver mucho. ¿Saben que la palabra vocación viene del latín vocare? ¿Alguien sabe qué significa? Significa llamado. ¿Ok? Y toda llamada tiene una respuesta. Inevitablemente. Incluso, no decidir o no escoger o no responder es una respuesta. Y el día de hoy ustedes, de alguna manera, han dado una respuesta muy contundente. Y es una respuesta que apuesta por la educación. Es una respuesta que apuesta por la formación constante y por la construcción de algo más. Entonces, claro, yo me preguntaba hoy, después de varios meses, después de formaciones constantes, después de estudiar, me imagino que después de querer matarse con sus grupos, después de absolutamente todo, ¿a qué se sienten llamados? Tres personas que me digan a qué se sienten llamados. A la acción. ¿Ok? Gracias. A multiplicar lo aprendido. Gracias. Y... Ayudar a ayudar. Ayudar a que el otro consiga su camino. Bellísimo. Lo agarro todo y lo guardo. A ser más ciudadanos totalmente. Muy buena esa. Y yo les pongo quizás una quinta, una sexta sobre la mesa. Y ya lo asomaban en las palabras anteriormente. Pero es a soñar. Y yo no les estoy hablando del sueño lejano, una cosa así demasiado abstracta, inalcanzable, que parece hasta como de película, ¿no? Sino que les estoy hablando de un soñar desde lo que somos, desde lo profundo, desde lo que realmente está, así muy dentro, muy dentro de nosotros. Un soñar auténtico. Y justamente, nuestra organización, Inman Ciudadanos, es una respuesta a un sueño. A un sueño que un grupo de jóvenes, pues, decidió, de alguna manera, materializar. Y lo materializamos siendo conscientes de que el sacrificio de hoy, el esfuerzo de hoy, lo que hacemos hoy, alimenta ese sueño que nos ayuda a levantarnos todas las mañanas. B. Kumpana pudo haber apostado por los sueños de los abuelos. Pudo haber apostado por los sueños de los niños. Y aún así, B. Kumpana apuesta y se inspira por el sueño de los inquietos, de los que buscan constantemente, de los que luchan, de los que son ejemplos y garantes del pensamiento crítico, que es la juventud, al final del día. Y esa juventud es la que construye país a pesar de cualquier obstáculo. Y la que no se cansa y la que sigue, y la que es ejemplo, hoy en Venezuela. Justamente, reafirmando nuestro compromiso con la educación, reafirmando nuestro compromiso con lo que nosotros confiamos, con lo que nosotros somos, con lo que de alguna manera nos constituye, pues hoy queremos seguir apostando. Y lo hacemos de la siguiente forma. El día de hoy, a uno de los desempeños más destacados del programa, pues vamos a darle la oportunidad de que continúe formándose en un curso en el área de mercadeo dictado por Vilma Núñez, que es una profesional muy reconocida en su área. Y bueno, esto no solamente nace como de lo que nosotros consideramos que es valioso, sino de lo que vimos en esta misma persona, en este mismo chamo, que es importante desde su propósito y desde su verdadera vocación. Entonces, Venezuela, vamos a hacer como así en las mesas porque me da nota. ¡Me acompaña José Castro! ¡Venga para acá! ¡Felicidades! Bueno, nada, no sé cómo es la logística, si la foto va primero. Bueno, realmente nosotros desde Becumpana estamos muy agradecidos por por tener esta alianza. ¿Qué es, Ramón? La foto, la foto. Bueno, nada, desde Becumpana estamos muy agradecidos por continuar trabajando juntos un año más, por contar con jóvenes que siguen marcando la diferencia y al final del día nosotros siempre vamos a trabajar no solamente por becar jóvenes, no solamente por becar rostros, sino por becar sueños. Entonces, a trabajar cada día por eso. Gracias. Muchas gracias, Ale, por tus palabras. A continuación tendremos unas palabras a cargo del director general de la Asociación Civil Más Ciudadanos, José Miguel Rodríguez. Prometo no aburrir y ser corto. Bueno, primero, como todo discurso, hay que empezar dando las gracias. Obviamente, primero ustedes, porque sin ustedes esto no tendría sentido. Cada vez que uno lanza un formulario de postulación y ve la cantidad de jóvenes de todo el país que deciden formarse, eso para nosotros es maravilloso. Y es como ratificar ese propósito del que tanto hemos hablado hoy. Porque lo más maravilloso es ver que hoy, a pesar de lo difícil, los jóvenes no se quedaron solamente en quejarse o en ni siquiera decir voy a enfrentar los problemas que tengo, sino que también hemos entendido que hay que formarnos y hay que prepararnos para poder enfrentar una juventud tan dura y unos retos tan duros como los que nos plantea hoy el mundo. Así que, sin ustedes, nada de esto tendría sentido. Gracias por estar acá. Gracias por resistir, por ser perseverante. Y ojalá que esa perseverancia no sea solo acá, sino que en todo en la vida. Este programa y todo lo que hemos hecho este año ha sido producto de ser tercos, en el buen sentido de la palabra, de ser perseverantes, de decir, si se puede cuando alguien te dice que no se puede, de decir, hay otras maneras de hacerlo cuando alguien te dice no se puede. Y así es la vida. Y no hay nada más sabroso que poder decir, lo logré. Y ustedes hoy lo lograron, así que pido un aplauso por ustedes. Quiero obviamente agradecer a nuestros aliados, a Becumpana, como lo dije hace rato y lo digo desde el corazón. La alianza con Becumpana es algo que para nosotros es maravilloso. Hay una conexión además personal allí, de historias de vida. Somos amigos desde que esto ni siquiera existía, desde que descubrimos esa vocación social que hoy tenemos. Y es maravilloso. También este año sumamos a un gran aliado y allí tuvimos en primera línea a Dana, que creo que fue el plus increíble. Y los que estuvieron en la tercera corte no saben lo que se percibieron este año con Dana. Pero es maravilloso poder sumar, haber tenido gente además de otros países apoyando y agregando valor al programa. Y obviamente a la Universidad Católica que nos permite no solamente certificar el programa, sino también utilizar estos espacios, sus consejos, sus apoyos. Es algo maravilloso. Obviamente tengo que agradecer a todo el staff. Como decía Leo, esto no es una cosa que surgió ayer. Ana es prácticamente, prácticamente no, Ana es producto del primer programa que hicimos como Más Ciudadanos en inicio de 2018. Y que ella esté hoy acá ayudando es algo increíble, que no tiene palabras. Pero a todo el equipo que ayudó, a todos los tutores también, el hecho de poder vincular a egresados, es algo que también es algo que queremos y que ojalá que ustedes tengan la oportunidad más adelante, no solo de participar en otros programas, sino también de volver a otros chamos lo que ustedes recibieron. obviamente dentro del staff, tengo que felicitar a alguien que con su corta edad asumió un reto por segundo año, pero además con unas ganas de hacerlo aún mejor que el año pasado, que es Teresa, le pido un aplauso para ella. porque además este programa, y eso también es parte de ese crecimiento que ha habido, fue un programa donde nosotros como quizás junta directiva no tuvimos mucha vinculación. Obviamente siempre estábamos pendientes, siempre estábamos para ayudar, pero cada vez hay un proceso de tomar para sí, de buena manera, el programa y obviamente estamos súper orgullosos de ti, Teresa. Bueno, simplemente quiero como dejar tres mensajes a partir de tres preguntas. La primera es ¿por qué estamos acá? Mauricio lo preguntó en la mañana y yo creo que esa es una pregunta que siempre me hago cuando voy a una grabación en un programa. porque podemos caer en la tentación de decir, bueno, es que voy, me voy a tomar una foto que va a recibir 200 likes, voy a tener un certificado más en mi carpeta gigante y mi currículum se va a ver más bonito mañana. ¿Lo hemos pensado? No lo hemos pensado. Caemos en esa tentación. Y la verdad es que no importa tanto el certificado. Lo importante es lo que recibieron esta semana o en lo que ustedes se van a convertir después de esta semana. y eso ya es una decisión que no depende tanto de nosotros. De cierta forma ya nosotros lo que podíamos darle humildemente se los dimos. Entonces, vean eso también como una responsabilidad. No todos los jóvenes hoy en Venezuela y por cierto, vean la encuesta en Jube que es muy dura, tienen la oportunidad de estar un sábado hoy o un viernes, perdón, todo el día pensando, estando en una clase porque a muchos les toca una vida mucho más dura. O simplemente jóvenes soñarían con estar en un salón de clases como este. Creo que no estoy exagerando, es una realidad que muchos conocemos. Entonces, la pregunta con la que yo quiero que se salgan hoy es ¿qué hago ahora con esto? Y hay miles de maneras y para eso está precisamente este programa, para que intenten ir descubriendo ese propósito. No pasa nada si hoy tienen más dudas porque es mejor que tengan más dudas a que estén claros de algo que probablemente no los iba a llevar a ser felices o que no era su proyecto. A lo mejor era el proyecto de sus papás, de sus amigos o de lo que les dice la sociedad. La segunda pregunta va muy de la línea es ¿qué significa graduarse hoy de este programa? Y es algo que tampoco me gusta pasar como por decirlo de una manera coloquial agachado. Estar hoy en una pandemia en un país en la crisis más grave de nuestra historia formándose es un acto de rebeldía en el buen sentido. Es un acto de valentía y es un acto heroico. Y no quiero que menosprecien tampoco es eso. Estar acá y apostar por la formación en un momento donde nuestra vida parece que se convierte en supervivencia pura tiene más sentido que nunca. Y por eso lo que yo les pido es algo que repito a diario. Lo importante va antes que lo urgente. Nunca olviden hablar, pensar y poner primero las cosas importantes en la vida. Cada quien sabrá cuáles son las cosas importantes. Pero no estamos llamados a trascender. Y trascender no es otra cosa que dejar un legado, hacer las cosas bien y dejar huella en los demás. ¿Ok? Y la última pregunta es ¿y ahora qué? Y esa es una pregunta personalísima que la dejo al aire. Que ojalá la resuelvan pronto. Que ojalá tomen tiempo para pensarla. Que ojalá busquen amigos para hablarlo. Familiares. Pero que ese propósito y esa vocación que ustedes tienen la hagan suya y la defiendan. Que va a venir mucha gente y les va a decir ustedes no pueden. ¿Qué están haciendo? Están perdiendo su tiempo. Eso no vale la pena. Eso es peligroso. Y no estoy diciendo acá que no escuchemos porque hay que escuchar. Pero también tenemos que aprender a escuchar a nuestro corazón y a nuestra mente. Porque al final la vida es una sola y depende de nosotros si vamos a hacer que la vida sea maravillosa. Así que no me queda más que darles la bienvenida a la red de egresados. Ojalá pueda verlos el año que viene en jóvenes ciudadanos en escuelas de facilitadores. Verlos como jurados. Y de verdad que estamos súper orgullosos. Y no hay una mejor manera de cerrar el ciclo formativo del 2021 que esta. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias José Medel. Y así culminamos nuestra sesión de clausura de este programa Haz lo que eres. Son muchas las cosas las que se llevan. Muchas las cosas a las que ahora tienen que apostar. Muchos los elementos que hay que interiorizar. Y eso es bueno. Dice un pensador de nombre complicado Chardain de Teilhard Una gran certeza y es que el mundo es de aquellos que le dan la mayor esperanza. En esta realidad tan compleja ustedes son muestra patente de la esperanza de un país. Reconózcanlo y vean el enorme mar de oportunidades. El gran océano que ahora se les presenta. agradecido más ciudadanos ve compana por su participación. Seguimos apostando por este país por este mundo de más ciudadanos. Muchas gracias y felicitaciones a todos. un dato la foto grupal la foto de cierre va a ser en la biblioteca por lo que debemos recoger todo y bajar todo lo nuestro de una vez ir directo a la biblioteca en donde nos tomaremos la foto. la gente de los Golden Ticket puede venir para acá un segundo vía Zoom tenemos algunos compañeros le enviamos nuestro saludo y gran aplauso allá está la cámara aquí. Gracias. Gracias. Gracias.